Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Gasset MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Eric y el día de hoy me encuentro con mi compañera Sofía. Hola Eric, un placer estar aquí contigo, mi nombre es Sofía. Y el día de hoy les hablaremos sobre los remakes y remasters de los videojuegos. Así que sin más preámbulos, ¡comenzamos! Actualmente vivimos en la era de los remakes, o remasters, basados en videojuegos clásicos como el Resident Evil, Medieval o Dead Space. Al jugar un videojuego por primera vez se tiene una sensación de novedad, ya que nunca se vio antes. Pasa el tiempo y mejoran los gráficos. No son iguales los gráficos de 2023 a los de los noventas. Solo hay que comparar los gráficos del God of War de 2005 a los gráficos de God of War Ragnarok que salió en 2022. O sea, nada que ver. Sí, pero los gráficos no son lo más importante de los videojuegos. También están las mecánicas, la trama, los personajes, etc. Pero seguramente sucede que juegas el primer Resident Evil y está genial. Pero pasan los años, juegas juegos con mejores gráficos y te preguntas, ¿cómo se vería el primer Resident Evil con gráficos actuales? Creo que muchos nos hemos preguntado eso alguna vez. Y el remaster del primer Resident Evil estuvo épico. Hay franquicias de videojuegos que han tenido varios juegos a lo largo de los años y eso permite ver una mejora de gráficos al paso del tiempo. Se vio en juegos como Tomb Raider, Crash Bandicoot y Mario Bros. Pasa el tiempo y mejoran sus gráficos. Sin embargo, actualmente hay varios remakes de videojuegos y responden las preguntas de cómo sería un juego clásico en tiempos actuales. Pero con tantos remasters y remakes se puede creer que hay una falta de creatividad por parte de los desarrolladores. Ya que rehacen algo que ya está hecho, ya sabes, la nostalgia siempre vende. Creo que depende de cómo se haga un remake, ya que el remake es la oportunidad perfecta para poder contar una historia que ya se conoce de diferente forma. Así como sucedió con el remake de Resident Evil 2. Cambió sus mecánicas y ángulos de cámara, sin cambiar mucho la historia que ya nos habían contado. Más que añadirle detalles, todo esto hizo que la gente le gustara este remake. Por ejemplo, el remake de Resident Evil 3 no gustó mucho, principalmente porque cortaron secciones que estaban en el original. Y Nemesis no se sentía como amenaza real, a diferencia del original. Pero estos errores ayudan a las desarrolladoras a saber lo que les gusta y lo que no a los fanáticos. Además de haber remakes y secuelas de videojuegos, están los videojuegos hechos de forma independiente. Hechos por fans o estudios independientes, son estudios que experimentan cosas nuevas. Quizás se inspiren en algunos videojuegos famosos, pero todo lo demás es creatividad y originalidad al 100%. Tales como Limbo, Sifu, Unpei King, Tiny King, Aeterna Noctis y Stray. Ay sí, Stray se debería llamar Michi Simulator. Pero sí, al principio se tenían videojuegos como Tetris o Tennis for Two. Y viéndolos actualmente se podrían considerar como algo aburrido. Pero para este entonces, que eran los 50, era algo completamente nuevo y revolucionario y genial. Y ese apoyo que les dieron, logró que se crearan estudios desarrolladores de videojuegos. Hubo videojuegos que llevaron al límite a las consolas y marcaron la historia en el mundo de los videojuegos. Super Mario 64, que se estrenó en 1996, abrió la puerta para hacer juegos en 3D y no solo en 2D. Metal Grat Solder 3, Snake Earth, que salió en 2004, creó un espacio enorme y con cinemáticas que parecían que venían de una película en el cine. Incluso el primer Silent Hill de 1999, los desarrolladores querían introducir varias cosas que la Playstation 1 no podía soportar. La principal era la carga en los escenarios, y para que no se notara, incluyeron niebla. Así se ocultaba el rendimiento del escenario y daba una sensación de sentirse desorientado. Actualmente y con las consolas actuales, las posibilidades son infinitas. Para empezar, continuar o terminar una franquicia de videojuegos, no se tiene que quedar solo con el original o con el remake. Ambas son opciones para jugar y se elige la que más guste. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Gaceta MC. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba Gaceta MC. Fue un placer estar con ustedes, mi nombre es Eric, y junto con mi compañera Sofía, les agradecemos por escucharnos.